El municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo en México. La cabecera municipal y localidad más poblada es Santiago. ¿Por qué un municipio con un nombre tan largo? El nombre Tulantepec proviene del Nahual Tolán, Tule y Tepec Lugar, lo que significa lugar de Tules. Su nombre también es un honor a Santiago, el mayor santo de la iglesia católica. Y por si esto no fuera poco, lleva además los apellidos de un ex gobernador, José Lugo Guerrero. Así que prácticamente el municipio es hermano del ex cover. Un dato curioso de este extraordinario lugar. Vamos a esta épica aventura y conozcamos Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Familia Casa Oliver. ¿Cómo están ustedes allí en casita? ¿Cómo se la están pasando? Qué hermoso y extraordinario día. Pues el día de hoy me encuentro, miren nada más qué kiosco tan impresionante, un kiosco cuadradito. Es muy difícil encontrar. Yo nunca había visto un kiosco como este y no. Se están preguntando si es Tokio, si viajé a Asia, si estoy en Hong Kong, si estoy en Tokio o si estoy... ¡Ay, ya dije Tokio! Miren, ese niño es mongolito. Si estoy en otra parte del mundo, donde sean asiáticos, no señores. Estamos en Santiago Tulantepec, un municipio del estado de Hidalgo. Y pues el día de hoy vine a ver, miren nada más qué hermoso kiosco. Está chido, está padre. Está así cuadradito, está. Parece así como los icónicos lugares de Asia, ¿no? Pero bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que hay aquí en Santiago. Y pues de primero tenemos aquí lo que es la presidencia municipal, que también tiene un corte así como... De hecho me recuerda mucho así como tipo de escuela gringa, así como de secundaria, como de high school, algo así. O como un templo griego, ¿no? Como tipo Partenón. Como que tiene mucha influencia aquí de cultura, ¿no? Así como que Grecia y de este lado, este Asia. Y de este lado, pues la bandera ahí mexicana. Y pues en Santiago, en sí, para mucha gente, pues me dice que no hay así como que ¡Uy! Muchas cosas aquí en Santiago, no sé. Pero pues igual vamos a enseñarles lo que hay aquí. Hay un este juego para niños. ¡Qué buen servicio! Y de este lado lo que es un kiosco, que cuando vi este kiosco me sorprendió mucho, porque da la impresión como que tiene este... como que está hecho de madera, de troncos, pero no. Ya me di cuenta. Es... es concreto. Me siento espafado. A ver, sí, sí es concreto. Oh, sí es concreto. Siempre está muy adornado así como que con mucho colorcito, con muchas cosas aquí chidas. Y pues este... estamos aquí en lo que es como un kiosquito. Está demasiado chiquito, si se dan cuenta, no está muy, muy grande. Y pues estamos de este lado como que comparten la misma plazoleta, la presidencia municipal de aquel lado. Y de este lado lo que es como la capilla, la catedral o algo así. Que es la iglesia que siempre vamos a encontrar en la mayoría de las plazas, en los lugares a los que hemos ido. Y pues está chido, está padre el diseño de este... de este kiosquito. La verdad, sí me sorprendí, porque mira nada más la textura. A ver, se alcanza a apreciar que es una textura como de... como que si fuera realmente... eh... madera o... o troncos. De hecho, yo pensé que estaba hecho de troncos, porque da como que esa impresión. Sin embargo, pues no, ya nos dimos cuenta que nos engañaron a la vista. Fuimos timbados, timbados, embaucados, fuimos embara... Y pues es un icónico, icónico kiosco. Y ahí está como el reloj distintivo de Santiago. Como que la mayoría de las plazas siempre es como que típico el kiosco, un reloj grande. Este... la iglesia. Es muy similar a muchos lugares que hemos visitado. Me recuerda mucho ese reloj. Digo, no tiene mucho que ver, así como que en el diseño. Pero sí me recuerda mucho a mi pueblito de Aldamaya, en Tamaulipas. Y, pues, este... ya enfrente aquí encontramos... Pues que los negocitos, que la tienda, que el Oxxo... Ah, ese era el Oxxo, está aquí en la esquina. Y de este lado... ¿Qué hay acá? Creo que para acá hay más cosas. Vamos a caminar. A ver qué hay. Creo que para este lado hay un mercado. Digo, si tú fué... ¡Gracias, alles! Te les gustó d Miren nada más que letras tan fascinantes que nos dan la bienvenida Aquí a lo que es Santiago y su tradicional escudo Y atrás del letrero está un reloj Un reloj así como en forma de jardín Que si se dan cuenta, este reloj me recuerda mucho al que vimos en Sacatlán Pero pues obviamente este es diferente Y pues vamos a darle la vuelta aquí para que ustedes lo vean Obviamente tiene muchos arbustitos y todo ¿Estará bien la hora? No, yo creo que no Vamos a las 3 y media Oh, sí, es cierto Está avanzando Wow, sí, sí, sí Son las 2 y media de la tarde Wow, miren nada más Esta es la hora Y esta es la hora del reloj Wow Cápsula de tiempo Dice aquí, obra dedicada A la antigua estación del ferrocarril en nuestro municipio Y a todos aquellos que enfrentaron su vida a la época de la hora del tren Marcando en el devenir del tiempo un momento exacto de su existencia De especialidad en el sitio correcto de la historia Wow, 20 de julio del 2002 Miren nada más que hermosa fecha 20 de julio 2002 Sí, el gobernador del estado, el licenciado Manuel Ángel Puñez Ok, bien, muy bien Bien, bien por Santiago del Antepec Que pusieron esta línea del tiempo Un 20 de julio ¿Ya saben que se celebra el 20 de julio? ¿No? ¿No lo saben? Investíguenlo Porque es una fecha extraordinaria Y bueno Estando aquí alrededor de él De lo que es este Icónico como reloj De Está Miren nada más las figuras que tiene Está muy chido esto, ¿no? Que tiene así como muchas cositas de De cultura Allá está Una pintada también Así como medio Mexica Estica, no sé Y de este lado tenemos lo que es el museo Vamos a ir al museo para que lo conozcan Y esto es como una ciclovía Que atraviesa aquí el lugar Y de aquel lado me di cuenta que hay unas canchas Como de voleibol Y unas canchas de básquet también Y bueno, lo que es el sistema DIF Que está de este lado Y aquí encontramos lo que es el museo de Zazacuala Museo de Zazacuala Vamos a ir A explicar Que hay aquí en el museo Aquí en el museo Tenemos la exhibición Pieces arqueológicas que se han encontrado En la zona de Zazacuala La zona de Zazacuala Está justo Bueno, empieza justo en la parte de atrás De donde está ahorita la procuraduría No sé si lo vio Sí, van a llegar Anteriormente En ese lugar Teníamos esta tiramide Ah, ok Estamos hablando de los años 50 Más o menos Ajá Ahí empezaba la zona de Zazacuala Y es toda la parte de arriba El INA calcula que eran 258 hectáreas 285 hectáreas Era muy grande Era una ciudad muy grande De hecho lo llamaban la ciudad de Zazacuala Otro punto interesante de ese lugar Es que ahí estuvieron aceptadas Algunas de las principales culturas de aquí del centro del país Estuvo la cultura tealtihuacana Y está representada por la obsidiana Ellos básicamente eran los maestros de la obsidiana ¿Qué son estos? Tenemos lanzas o dardos Ajá Y por ejemplo hay varios tipos de puntas Estas eran utilizadas para la caza Justamente lo que tienen las orillas Era lo que hacía que no saliera rápido del animal Para que no lo herieran y se fuera Ajá Y también las lanzas de arriba Esas eran para la guerra Esas no tenían este acabado Era completamente el objetivo contrario Que entraran y salieran Ajá, ok Estas les llamaban navajas Son muy, muy delgaditas ¿Son trefilo? Sí, 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 sí Oh, ok Ajá Increíblemente comentan los arqueólogos de Lina Que estas navajas eran sacadas de estos núcleos Ah, ok A eso les llamaban núcleos Ajá, ajá Y comentan que con presión Ajá Sacaban las navajas Realmente ellos utilizaban la obsidiana hasta Hasta lo último En todo, ¿no? Sí, sí, sí Esto que es como una piedra La sacan de... De hecho la obsidiana es un vidrio volcánico Vidrio volcánico Ajá Y realmente le voy a mostrar Ahorita las piezas están expuestas Ajá Porque tiene poco que Vino los arqueólogos a hacer un trabajo Ajá Y por eso están descubiertas las vitrinas Pero le voy a enseñar una pieza Que en lo personal Usted no aprende, ¿verdad? Gracias, mi nombre Que en lo personal me llama mucho la atención Ajá Si la observa contra luz Se ve muy delgadita Uy, cierto Incluso se ve la beta del cristal Ajá Y en cada curva que usted observa Ajá Era un golpe que le daban A la obsidiana para formar la pieza Se observa son cientos Sí, mucho O a lo mejor Pero la aplastaban para que tuviera ese filito O sea, esa No, no la aplastaban La moldeaban A medio de Con medio de golpes Ajá Ajá Y así como esta Tenemos toda esta colección de obsidianas Ajá También algo importante que tenemos aquí en el museo Ajá Es que tenemos muchas mujeres Comentan los arqueólogos De hecho se asombraron de que Encontraran tantas mujeres aquí Ajá Esta vitrina y esta vitrina Ambas son de mujeres Ajá Ajá Y eso lo podemos ver por el busto Sí, sí, sí Sí se ve Sí, es notable Y esta pieza Ajá En lo personal Me llama mucho la atención Y también le llamó mucho la atención Los arqueólogos Que es una mujer Se ve el busto Ajá Pero está cargando dos changuitos ¿Qué significan esos changuitos? Los changuitos Para esas culturas Eran de sabiduría Ajá Y de hecho Comenta el arqueólogo Que no se ven muchos changuitos En los museos Y que una mujer Esté cargando a dos En lo mucho simbolismo Inclusive aquí se ve La colita del chango Sí, es cierto Hay piezas Miren, si me gusta Tomar esta pieza Y observarla en el sol Ajá Es un jaguar Es un fragmento Oh, es cierto De una cabeza de jaguar Pero está exageradamente Bien definida Está muy bonita Alas Sí, está muy padre Inclusive En el sol Se logra apreciar El colmillo En los colmillos Se logra apreciar El tono rojo Ajá Mira, una museografía adecuada Porque realmente Cada pieza debería de tener Su ficha informativa Sí, sí, sí Pero el espacio es tan pequeño Y tenemos tantas piezas Que no es posible Miren Esta también Les recomiendo que la vean el sol Es un guerrero Con su máscara Con su máscara Oh, es cierto Sí, sí, sí Pero está increíblemente Bien hecha Wow A ver, anda bien Voy a poner así de este lado Que se vea con la luz Ah, sí ¿Se ve en la carita? Sí, completamente Tanto Los rasgos del guerrero Como los rasgos de la máscara De la máscara que trae Anillos Todo, todo, todo ¿Y eso es como lo hacían? ¿Como a mano? Todo lo hacían a mano Y para definir Con un palito Me imagino No sé Es sorprendente Es sorprendente Esa es la palabra Ale Sí Para hacer ese tipo de Y es sobre piedra Sobre arcilla Barro Barro, ¿verdad? Barro, sí Sobre barro Y realmente Por ejemplo Yo en lo personal Ajá Con las herramientas actuales Ajá Difícilmente podría ser Un trabajo Sí, un trabajo Tan estético Sí, claro Sí, pues es algo ya bien Detallado Y todos esos mascaritos también Sí, sí, sí Hay muchos Rostros Ajá Me van a quedar como las fotos De aquel tiempo ¿Cómo ponían? Sí, sí Básicamente ellos hacían Formas y figuras De lo que veían De lo que veían Mortalizaban Esta máscara ¿Es una cara? Ajá Es una máscara Pero comentan los arqueólogos Que el de origen maya Ah En que se dan cuenta Que el de origen maya Por el tono de azul Que tienen los labios Ah Es cierto, sí Los mayas Eran El único La única cultura Ajá En su momento Que tenían La combinación O el secreto La combinación Para hacer el azul Guau Que es de barro ¿Qué es de barro? Sí, sí, sí Sí, sí, sí De barro Dicen que Se ve resistente Sí Sí, sí, sí Se ve Sí, es que realmente El cocido que hacían ellos Era Era muy fuerte La verdad está Que después de tantos años Sí, pues siguen las piezas Las seguimos teniendo aquí Teniendo Dicen que esta pieza Tiene tranquilamente Mal de dos mil doscientos años Dos mil doscientos años Que eran en la época Del preclásico Guau Dicen que dos mil doscientos Guau Mal de dos mil doscientos Y estas ya son Vasijas teotihuacanas Entonces es antes de Cristo Se puede decir como Eso, ¿no? Se pedió Uh Sí, sí, sí Y estas piezas Ajá Son vasijas teotihuacanas Ajá Se puede saber Que son teotihuacanas Por el tipo de cuello Que le hacían a la vasija Y ellos empezaron A ponerle la base Ajá No, no era lisa Sino ya tenía su base ¿Es como un tipo plato ese? O algo así, no Eh, se conoce como vasija Vasija Realmente no No saben el uso que les daban Exactamente El uso exactamente no ¿Esos son algunos dioses? No Esa es una figura interesante Porque es una figura Estiloso Chicalco Lo llaman Ah, ok Tiene los ojitos así medios Medios como de asiático De asiático Pero es este Y estas piezas Ya son de la época De la colonia Esos son Ya son figuras Ídolos Y un pan para ser rituales Sí, sí Ah, ok En la arqueología Se le llaman Figuras palunas ¿Palunas? Palunas Ajá, ok Pero si representaban algo Me imagino ¿No? Cada uno Sí, sí, sí Sí, sí Un pan para rituales Ah, ok Sí, sí, sí Ese parece como un changuito No, como por la cara Sí O sea, la cara Eso me refiero O sea, no No que sea changuito Sino que parece Por la cara Sí, que está como Algo se tiene como más humano Como este Si parece más Más humano Que la carita Este Es claramente diferente A los demás Incluso la forma No la tiene abultada Como los otros Cierto La tiene así como Chacita La tiene así plana Ajá Y asemeja a una persona Con barba Y una corona En la parte de arriba Ah, cierto Y aquí tiene un Podemos pensar Que es un perro Y lo está alimentando Ah, es cierto Pero ellos no sabían Tanta barba O si no O la veían No O la mejor alían Eso quiere decir Que eso ya es O Bueno Claramente el de otra cultura Sí, sí, sí Sí, porque ese era más como Bueno, no sé Igual Pero ya lo que he visto así Que eran como más lampiños Sí, sí, sí Como totalmente Las Los aztecas Las aztecas A mí lo personal Me llama mucho la atención Ah Es claramente asiática Como Como la imagen de Buda Y también fue encontrada Está gordito En Sazacuola Es que está cachetón Sí, sí, sí Y también es muy diferente ¿No? Porque no, bueno No decía ya gorditos Pero igual Sí, no Es como que la Esa pieza me llama mucho Mucho la atención Porque claramente es Un contexto diferente De todo lo demás Que tenemos aquí Sí, se diferencia de todo Este es un guerrero Azteca Un guerrero águila Ah, ok ¿Esto es como una mano? El cuerpo El torso Ajá Exactamente Es del pecho Hacia abajo No tiene cara No tiene cara Es el torso Exactamente Lo he buscado Pero sí Lo que es el pecho Y las piernas Pero si observa El plumaje está Exageradamente Esa es piedra de tesuante Es como el mismo cerro Que hay aquí en Tulacinga No? Es porosa Exactamente De la piedra Y en la parte de atrás El plumaje Se ve muy bonito Sí Ah, es cierto Todas las salas Esto de plegar Y lo mejor Es que este es un museo comunitario O sea Todas las piezas que tenemos aquí Han sido donadas Wow Qué padre Qué padre experiencia Acabamos de tener aquí Al salir del museo De Santiago Tulantepec Como se dan cuenta Está muy chida La fachada Santiago de Zacuala Y pues Este Acabamos de conocer Todo lo que es la explicación De las culturas Y deberían Darle muchísima importancia Pues A todo lo que sucedió En aquellos años Figuras de hace más de Dos mil años De dos mil doscientos años Es algo Sorprendentemente Tan Tan grande Que algo sí se puede conservar Y bueno Cómo pasar el tiempo Pues todas las piezas Allí siguen Así que bueno Ustedes cuando vengan a Santiago Pueden bajarse aquí Como en esta parte Que es la Paredita donde están las letras Está el reloj Que ya conocimos Y de este lado Está el museo Para que lo Este Visiten De qué lado está La Esa del DIF Hasta aquí Mis queridos amigos Amigas familia Casoliver Hasta aquí el video de hoy Me dio mucho gusto Que me acompañen En esta épica aventura Conociendo La pared se adrede Que el baile Es tener más ruido Este Hasta aquí conociendo Un poquito de lo que es Santiago Tulantepec Tiene un museo Ya vimos Parte aquí del centro Del mercado Y algunos lugares Este fascinantes Los cuales podemos Pues disfrutar De aquí De la Del municipio de Santiago En el estado de Hidalgo Nos vemos Hasta una próxima aventura Denle un pulgar arriba Compartan con sus amigos Recuerden siempre Siempre Ver la vida como turista Que ve belleza Donde los demás Ven rutina Nos vemos Hasta la próxima Bye Amigos aventureros